Y también la epidemia del virus del Zika preocupa cada día más a los colombianos quienes todavía llenos de dudas pues no sabemos cómo enfrentar esta emergencia que según cifras del gobierno podría dejar unos 600 mil afectados. En la Universidad de Antioquia está Fernando Cifuentes. Fernando, usted está con los principales expertos sobre enfermedades tropicales del país. ¿Qué dicen? Cuéntenos por favor. Carlos Ignacio, muy buenas tardes. Aquí en el programa de estudio y control de enfermedades tropicales de la Universidad de Antioquia tienen identificado el Zika desde hace varios años y por eso son autoridades en el tema. Nos contaron cuáles son esos síntomas, esos indicadores de que posiblemente tengamos hoy la enfermedad de moda. Lo primero es identificar los síntomas propios de la enfermedad. Las enfermedades virales dan dolor en los huesos, dolor musculares, cefalea, malestar general, pero el Zika tiene además como característica de que la fiebre no es muy alta, puede llegar hasta 39 grados pero no es fiebre alta como en otras enfermedades. Lo otro es que produce un enrojecimiento en los ojos, entonces la gente está con los ojos rojos pero no es que tenga una conjuntivitis purulenta sino que es el ojo rojo. Lo otro es que le da unas manchas en la piel, le da unas manchas rojizas en el cuerpo, en diferentes partes del cuerpo. El tratamiento también tiene sus recomendaciones. No tenemos un medicamento para que mate el virus, no tenemos una vacuna, no tenemos un medicamento para prevenirlo. Entonces, ¿qué se hace? Pues tratarlo sintomáticamente. Si tiene alguna rasquiña en la piel, le da unas cremas que le pueden quitar la rasquiña. Si tiene fiebre, le da unos antipiréticos que no sea aspirina porque podría tener una complicación hemorrágica, sino pues el acetaminofén. Las armas para el combate del dengue sirven para el zika, pues es transmitido por el mismo mosquito. Por eso, elimine aguas estancadas en floreros, llantas, latas o botellas. Lave los tanques de agua y use mosquiteros. En Brasil ya hay registros de por lo menos 3.500 mujeres y sus hijos afectadas por la enfermedad. Por eso, les explicamos la realidad de la recomendación de aplazar embarazos, por lo menos hasta que concluya la parte de desarrollo de esta enfermedad. La alerta máxima está en las mujeres en embarazo por las consecuencias que el zika puede tener en el bebé en gestación. El virus, como son partículas tan pequeñitas, pasa en la placenta y llegan en la sangre a donde el feto o el embrión. En los dos primeros y tres primeros meses del embarazo, el feto apenas se está conformando. Entonces, un virus que llegue ahí puede producirle daños a ese fetico. Entonces, puede producirle, lo que se está observando en Brasil, en más de 3.500 personas ya, microcefalia. Entonces, la microcefalia hace que no se desarrolle bien el cerebro y nace el niño con un perímetro cefálico más pequeñito y además con todos los daños neurológicos que implica eso. Por eso, la recomendación de aplazar embarazos no es gratuita. Si fuese mi esposa, yo le diría, esperemos un momento. ¿Por qué evitemos este riesgo? ¿Quiere decir que si alguien se embaraza en este momento, si está embarazado, ¿le va a dar microcefalia? No, nunca. Pero tiene un riesgo mayor. Entonces, esperar unos meses es una recomendación juiciosa. El virus del zika también responde a la prevención con Wolbachia, que la Universidad de Antioquia realiza como prueba piloto en el barrio París. En todo caso, hay que tener en cuenta otro dato. Y es que por lo menos el 75% de las personas infectadas no presentan síntomas. Me despido desde la sede de investigación universitaria de la Universidad de Antioquia en el Nuevo Carabobo. Continúen ustedes con más información en Hora 13. Cubrimiento total. Vamos a likeruciones. Revención, debe ir tener un sal. UNA COVID possible. UNA COVID.